Ratas malditas, hoy es domingo. Y es domingo de rendir culto al black metal, todos los domingos a las 10 de la noche hora de New York, Colombia, Ecuador, etc. 9 de la noche México. No olviden compartir, seguir la página y el canal de YouTube, porque hoy, en la penumbra de la noche, entre sombras y murmullos de la oscuridad, nosotras, las guardianas de la noche, y sacrosantas del black metal. Te invitamos a entrarte en el reino del black metal, su oscuridad, su misterio, su introspección y sobre todo, en la frialdad que alberga en él. Sus voces cortantes como cuchillos, que resuenan como ecos de la perdición, te aguarda una experiencia sonora única. Acompáñanos en este viaje musical hacia lo más profundo de la oscuridad. Sumérgete en la frialdad de los acordes, siente la intensidad de la batería como el latir de un corazón en la eternidad nocturna. Las melodías serán el hilo conductor que te guiará a través de este paisaje sonoro sombrío. En cada nota, encontrarás la esencia de la noche eterna, donde las sombras danzan al compás de la música, y el viento helado susurra secretos ancestrales. Este es un llamado a los buscadores de sensaciones intensas, a aquellos que no temen explorar los abismos sonoros más profundos. Larga vida al metal de muerte, larga vida a la madre perra.